Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La 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 la, voy a gozar de mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla La 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 la, voy a seguir, voy a bailar, vivir mi vida La 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 la, voy a creer, voy a gozar, vivir mi vida La 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!